La televisión ha estado presente en nuestros hogares desde hace ya varios años, llevándonos en cada una de sus series a lugares fantásticos, mostrándonos historias que relatan nuestra realidad o las sobrepasan en cada uno de sus episodios. Y es por esto que he decidido hablar desde alguna de las series de televisión que en la actualidad logran desprendernos de nuestra vida cotidiana para mostrarnos que lo imposible es posible, que la humanidad es la cualidad más representativa del ser humano o incluso para sacarnos una carcajada de vez en cuando. Así que prepárense que este es el especial de series de televisión solamente en el canal de Geek Stuff México. Estamos en una actualidad donde el género de vampiros ha quedado de ver bastante. Desde ver mamadas como lo son Crepúsculo o Crueblood que modificaban su origen para hacerlos más atractivos y sexualmente irresistibles, hubo otras propuestas que apostaban ser completamente fieles a su mitología, decepcionando de igual manera. Parecería que nadie daba un carajo por estos seres. Por lo menos hasta hace unos meses. Y en este especial toca el turno de hablar de la que puedo considerar la mejor serie de televisión que vi el año pasado. Basada en la criología de la oscuridad, nuestro compatriota Guillermo del Toro nos trae The Scream. La cual es emitida en el canal FX. La serie sigue un accidente ocurrido en un avión donde por motivos misteriosos todos los pasajeros murieron por razones desconocidas. Excepto Cuacro, que poco a poco comenzarán a desarrollar síntomas de una hernia enfermedad que los irá convirtiendo poco a poco en vampiros. Y a lo largo de la serie veremos desde el punto de vista de varios personajes como lidiarán con esta plaga que amenaza su ciudad y a sus seres queridos. Así como su intento de detenerla o sobrevivir a ella. Una serie que reinventa el género vampírico desde una perspectiva distinta. Y como ésta se amolda a una sociedad actual. Pero basta de detalles y ahora les diré mis puntos a favor de esta serie. Algo interesante que dije hace unos momentos es el nuevo enfoque que se les da a los vampiros. Mientras que siempre los hemos visto como un hombre o mujer elegante, de buen linaje o incluso como un mosco atemorizante. En esta serie los vemos como unos seres que se mueven por el deseo de alimentarse de sus seres queridos e incluso ser seres poderosos tanto en habilidades como en influencias. Siento que un gran acierto es darles una bocanada de aire fresco a la mitología. Dándoles una explicación, entre comillas, científica. Pero al mismo tiempo algo que esté en balance con un origen ancestral aún incierto. Lo cual vemos bastante en otros proyectos desde el toro. Como lo son el laberinto del fauno o Hellboy. Y aquí no es la excepción. Una forma en la que muchos amarán u odiarán para los vampiros. Pero solo puedo decir que sin duda era el indicado para esta nueva era. Pero dejando a un lado el toque sobrenatural del show. Tenemos grandes demostraciones en el lado de las actuaciones que sin duda no puede dejar pasar entre mis comentarios. Como tenemos al actor Corey Stoll que interpreta al Dr. Efraín Goodweather. Un hombre que quitará de proteger a su familia a pesar de tener que hacer a un lado sus convenciones médicas. También tenemos a Sean Austin como Jim Ken, un compañero de trabajo de Efraín, que se verá envuelto entre ambos bandos de esta historia. A Miguel Gómez como Gus Elizalde, un ex convicto que tratará de lidiar con la cepa que a su reciente salida de prisión. Y claro, mis favoritos. Que son David Bradley como Abraham Zekrakian, un hombre el cual ha combatido contra esta amenaza por más de 50 años y ahora que es anciano tratará de ayudar a los protagonistas a defenderse de estas criaturas. Y a Grichas Amel como Thomas Eichhorst, un ex nazi que se convirtió en el primer acólito de The Master, siendo este el personaje más interesante de esta serie. Tiene excelentes diálogos y una muy buena historia de gran fondo. Pero los antes mencionados son solamente algunos de los muchos personajes que veremos en este show. Y las actuaciones no se quedan en segundo plano, dando grandes demostraciones del excelente elenco que tiene esta serie. Y qué decir del argumento principal, que me recuerda vagamente a cómo se va desarrollando la crama en otras series como lo son Game of Thrones, donde vemos personajes diversos y cómo estos están separados, teniendo cada uno sus propios problemas. Y los personajes de esta historia tienen un gran desarrollo, desde ver que tienen problemas familiares, económicos, psicológicos y cómo estos afectan en el carcurso de los episodios. E incluso podemos ver estos detalles en flashback en distintas épocas de la historia. Pero en sí, lo más interesante es el gran peso que tiene el amor en esta serie, ya que es el principal enemigo o antagonista, ya que estos alimentan los vampiros, de sus seres queridos, y al mismo tiempo es el principal motivo para seguir de nuestros protagonistas. Asimismo, construye una serie de subgramas que expanden su universo como ver otros tipos de vampiros, criaturas o sociedades que seguirán expandiendo a la serie. Un sello personal de Del Toro. Y su producción es de destacarse, ya que está filmada de una manera donde las escenas nocturnas se destaquen, con un gran uso de iluminación en estas. E incluso con los vampiros, el trabajo de maquillaje y efectos visuales, a pesar de no ser tan amplio, estos pequeños detalles sobresalen las escenas en donde aparecen, ya sea estos seres o incluso alguna otra criatura. Cuidando la calidad de la serie, que es un deleite visual en cada uno de sus capítulos. Que lo único que me hacen desear, es que esa serie tuviera una mejor intro que estuviese a la altura de su calidad. Si han estado siguiendo lo suficiente este especial, sabrán que considero muy importante que cada serie de televisión tenga uno. Aunque no dure en lo suficiente, en serio creo que lo disfruto bastante, y no creo ser el único aquí que piensa de esta manera. En serio que disfruté de esta serie de principio a fin. No hay ningún solo personaje, ninguna sola escena, ningún solo diálogo que no haya disfrutado de esta. Por lo menos para mí, es sencillamente perfecta, y me muero por ver que es lo que sigue. Que si continúa con esta calidad, podría volverse ya una de las mejores series de televisión que he visto en mi vida. Recomendada para todos aquellos amantes de lo sobrenatural, que seguro no lo decepcionará y terminarán tan enganchados como lo estoy yo. Pero por el momento, esto ha sido todo por esta reseña. Que si te gustó, no queda de nada de darnos un like y compartirlo para que más de uno le pueda dar una oportunidad a esta grandiosa serie. Y seguimos con el especial de series de televisión con las reviews más esperadas. Así que no se despeguen de este canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!